Hola Daniel, buen día, ¿cómo te va? Bien, a mí muy bien, Guille. Aquí lo estamos esperando con la imagen de satélite para que nos cuente cómo viene esta jornada. Es fundamental la información que usted nos brinda, como siempre, pero también lo que tiene que ver con un pronóstico de un nuevo viento sonda. Si quiere, empiece por hoy y enseguida me desarrolla el resto de la info. ¿De dónde tenemos un nuevo viento sonda? Hay un pronóstico por ahí volando, como el viento. Bueno. Sí. Por eso le pregunto a usted. Que, bueno, tiene la información certera. Bueno, si vos me preguntabas a mí, realmente podemos caer nuevamente en algún evento sonda para el jueves, para el sábado, perdón. Así que yo te decía y les decía que por estos días lo más importante era lo que iba a ir ocurriendo en todo lo que era el sector oeste, en todo lo que era la zona cordillera y precordillera, producto del ingreso de algunos frentes fríos que básicamente iban a ir desplazándose por la región patagónica, como el que va mostrando la imagen. La imagen se ve ahí en la zona norte de la Patagonia, todo un pequeño campo nuboso y su desplazamiento desde el oeste hacia el este, asociado con ese pequeño frente frío, con un pequeño frente frío. Y este frente frío es un poco también responsable de que vaya aumentando los vientos en la zona de cordillera y que por ahí se genere, o que continuemos en realidad con todo un efecto sonda en altura. Creo que esa es un poco la situación en donde inclusive puede ir apareciendo alguna inestabilidad en la zona de alta montaña, alguna ligera precipitación. Entonces tenemos vientos moderados que atravesan la cordillera, un efecto sonda casi permanente arriba y nosotros acá en el llano no nos damos cuenta, en el llano vamos a seguir con condiciones similares, ayer creo que esa es un poco la idea para que la gente lo entienda rápidamente, inclusive con la posibilidad de que la temperatura ascienda un par de graditos, o sea que nosotros acá en el llano no nos damos cuenta. Vamos a seguir, como les decía, con un poco de viento, arriba en la zona alta y la posibilidad de que también vaya apareciendo alguna inestabilidad. Y la tendencia para estos próximos días en general es a que vaya aumentando esa intensidad de viento en la zona de cordillera por momentos y vaya apareciendo alguna cierta inestabilidad. Inestabilidad que puede ser un poco más notoria y más importante en la zona norte de la Patagonia, se puede extender hacia la zona central y dentro de eso como que también habría alguna posibilidad de que esa inestabilidad alcance la provincia con algunas nevadas en cordillera y con la posibilidad también, ¿por qué no?, de alguna precipitación aislada que podría ser fundamental como para terminar, desmitigar y cortar un poquito, ¿no?, con la lucha de fuego por ahí, ¿por qué no? Bueno, así que es muy baja, por al menos por ahora. Bueno. La probabilidad existe, es muy baja, existe, pero bueno, veremos cómo puede ir a lo mejor desarrollándose. No es para hoy, a lo mejor para los próximos días. Existe, tiene que acomodarse una cierta condición para que aumente fundamentalmente la humedad, que aumente la nubosidad y dentro de eso podamos llegar a tener alguna ocurrencia, alguna lluvia, pero bueno, la posibilidad está, como te digo, sigue siendo baja, pero veremos cómo viene. Mientras tanto, vamos a ir con este efecto sonda, arriba, vamos a ir con una cierta inestabilidad y nosotros acá dando vueltas con un día, dentro de todo, agradable, aceptable, ¿no? Bien, Guille, bueno, estamos disfrutando de unos lindos días primaverales y ya nos ha desarrollado usted todo el pronóstico. Miren lo que es esta pantalla partida que le estamos regalando a la gente que está mirando a esta hora, el amanecer, ¿le gusta, Guille? El este y el oeste. Sí, señor. El este y el oeste. El este y el este, y la luna todavía que está, ¿en qué está la luna? Llena. Está llena la luna, exactamente. Bueno, hermosa la imagen con la que lo vamos a recibir usted con el pronóstico del tiempo, ¿le parece, Guille? Sí, cómo no, muchas gracias, muy amable. Vamos entonces con el pronóstico que para hoy día, martes, no dice, sigue ligeramente nublado con elevada sensual temperatura, la mínima pronosticada a 9, la máxima a 24. Pronóstico para el día miércoles, sigue ligeramente nublado y en la escala en Corillera con poco cambio de temperatura, la mínima 11 y la máxima a 23 grados. Pronóstico para el día jueves, sigue ligeramente nublado, 20 o 70 en Precorillera, nevada en alta montaña con poco cambio de temperatura, la mínima 11 y la máxima a 25 grados. Le pronóstico para el día viernes, sigue ligeramente nublado y en la escala en Precorillera, nevada en alta montaña con elevada sensual temperatura, la mínima a 12 y la máxima a 28 grados. Hoy, el sol sale a las 7 horas con 20 minutos, se pone a las 19 horas con 33 minutos y la luna se encuentra en su fase G. siempre.